Dice que cuando empezaron, dice que gritaban tres días y tres noches, derechito, they just worship, three days and three nights, straight, three days and three nights, hallelujah, straight, estuvieron adorando allí, estuvieron alabando al Señor, gritando, tres días y tres noches, y el poder del Señor, hallelujah, descendió, y se sacudió toda la ciudad, estamos hablando de un ranchito, estamos hablando de Los Ángeles, se sacudió la ciudad con el poder del Señor, hallelujah, yo les digo que ese poder que estaba en Los Ángeles, es el poder que está aquí con nosotros, es el poder que está en nuestros medios, ¿cuántos lo sienten en esta tarde? ¿Cuántos sienten el poder del Señor? El mismo que predicaba Sigo, el Espíritu Santo, es el mismo que está con nosotros, es el mismo que nos va a ayudar a cruzar el Jordán, que ya nos ayudó a cruzar el Jordán, ya no estamos despejados del Jordán, ya lo pasamos, estamos despejados del Jordán, alguien diga gloria al Señor. Aleluya, Dios le dice a Josué, le da instrucciones para que llegue al Cuerna al otro lado del Jordán. God gave Joshua instructions to lead the people to the other side of Jordan, of the river Jordan, hallelujah, les da instrucción. Moisés había muerto, y ahora era la responsabilidad de Josué de dirigir al pueblo al otro lado del Jordán. Aleluya, Josué no sabía qué hacer, no sabía cómo lo iba a hacer, pero luego llegó la voz de Dios a su vida. You see, sometimes, we don't know what to do, we don't know what's going to happen, we don't know how to do things, but it is important that the voice of the Lord come to our life. Es importante que venga la voz de Dios a nuestra vida, y llegó la voz de Dios a la vida de Josué, y le da instrucciones, aleluya. Dice en el primer capítulo, versos 12, 6, al 6, Jehová le dice, mi sierro Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, les doy a los hijos de Israel. Yo ser entregado, como lo había dicho, a Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestro pie, todo lugar que pisar la planta de vuestro pie, every place that you set your foot on, every place that you set your foot on, every place that you set your foot on, I am going to give to you. Hay que pisar donde quiera, hay que pisarlo por todas partes, porque donde quiera que pisemos, el Señor nos va a dar victoria, el Señor va a estar con nosotros. Como dicen amén, hermanos, every place that you step on, that your foot steps on, I will give it to you, I will give it to you, I will give it to you. No one can come against you in all the days of your life. They might try it, they might try it, hallelujah, but they're going to have a hard time of recovering you. Hallelujah, pueden hacerle la lucha, de venir contra ti, de venir contra ti, pero van a va a toparse con algo poderoso, con la presencia del Señor, que está prometida para ti. ¡Alguien diga gloria a Dios, hermanos! ¡Ah, yo siento esa presencia poderosa en mi vida en esta tarde! ¡Jaliluia! Le dijo como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por la heredad de tierra, de la cual juré a sus padres, que le daría a ellos. Be strong and of good courage for unto this people, shalt thou divide, for an inheritance a land, which I swear unto their fathers to give them. ¡Jaliluia! I'm going to try it. ¡Ah! Verde. ¡Amen! No es en vano lo que hizo mi padre, hermano. No es en vano lo que hizo mi padre. Allá lo que hizo mi padre, y muchos de estos hermanos que están aquí, no fue en vano lo que hizo. ¡Jaliluia! Pero el Señor quería hacernos pasar el corral, quería hacernos venir ahora, más adelante, que quería hacernos victorias para nosotros. No, mam, it's not in vain what my dad did. ¡Jaliluia! Many of the people that were here with him and worked with him and were very loyal to him, it wasn't in vain what they did. ¡Jaliluia! But God has given better things for us. ¡Jaliluia! God has given better things for us. Someone might say, how could it be possible in the place we only had? How could it be possible that God could give us better things? Well, we have a God who's almighty, who's almighty, he can do greater things. If he does a great thing, he can beat that all the time. He can beat it all the time. Si él hace una cosa grande, él siempre puede hacer algo mejor. ¡Alguien diga, gloria al Señor! ¿Cuántos creen que el Señor nos va a dar otro lugar mejor? ¡Jaliluia! ¡Jaliluia! Por eso conseguimos este, hermanos, con leo del Señor. Porque ustedes están acostumbrados ya a algo bueno. ¡Jaliluia! Y por eso, yo sé que ustedes son sufridos y en donde quiera se pueden acomodar. Pero, hermanos, el Señor tiene más bendiciones para nosotros. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Jaliluia! Y luego, Josué y los oficiales le dijeron al pueblo que deberían salir y marchar. ¡Jaliluia! Cuando vieron los levitas que llevasen el arca. Y Joshua, and the officials, they told the people that they should come out and march whenever the Levites, whenever they saw the Levites carrying the ark of the testimony, bearing the ark of the testimony. Les dijo Josué y los obisiles, les dijeron que cuando vieron los levitas que tomaron el arca del testimonio y empezaron a cargarla, que ellos salieran de donde estuviesen, de sus tiendas, de sus carpas, de sus campamentos, salieran y empezaran a marchar. ¡Gloria al Señor! ¡Jaliluia! Porque el arca del testimonio representaba la presencia del Señor. ¡Ahí estaba Dios invisiblemente! ¡Jaliluia! The ark of the testimony represented the presence of God because there, within the ark of the testimony and all over it, was the invisible presence of God. But let me tell you this. Pero déjeme decirle esto. Les dijo, pero no se acerquen mucho. No se acerquen más de mil yardas. De mil yardas. If they saw that we're getting too close, they had to back up. ¡Jaliluia! Back up and wait for the Levites to move on. Si se acercaban demasiado, tenían que esperarse. ¡Jaliluia! Porque si se acercaban demasiado, desobedecían, seguramente iban a morir. You see, if they got too close, they surely would die. But let me tell you today, the presence of God is here and we can get a lot closer than on top of the yards. ¡Jaliluia! We can get closer than a hundred feet. We can get closer than an inch. We can get right there. Right there in the presence of God. And we're not going to die. We are going to feel wonderful in our lives. Déjame decirle, en este tiempo, no tenemos, no necesitamos tener miedo de acercarnos más de mil yardas porque el Señor quiere que estemos cerquititas de Él. Él quiere que estemos cerquititas de Él. ¿Cuántos se quieren acercar más a Dios en esta tarde? Él quiere que estemos cerquititas de Él.